porque todo es posible de lograr. Nos cuenta en que estamos vibrando precisamente por las situaciones y las personas que llegan a nuestra vida, por eso hay que sanar, perdonar, dejar los miedos al lado y sobre todo tratar de brillar cada día de nuestra vida con luz propia. Hoy está con nosotros una mujer que amo muchísimo, Beatriz Ferrer de Barboto, ella es la esposa de Luis Carlos para quienes lo conocen, porque pienso que tú es la primera o segunda vez que sale en el programa, siempre estás, pero delante de cámaras no, por eso nos la tenemos que robar. Así que bienvenida siempre, tú eres de esta familia, tú eres de la casa, tú eres la responsable de que muchos seres humanos hayamos empezado a recorrer este camino de amor, este camino del amor es hoy. Sí, de verdad que ha sido un camino hermosísimo, ha sido un camino que hemos transitado Luis Carlos y yo juntos, que ya en el 2020 cumplimos 30 años de haber iniciado este proceso, Sí, el maestro se inició en el año 90, vamos a cumplir 30 años del maestro y 50 años de estar juntos como pareja. Como pareja y llevando esta misión de vida a tantos, tantos seres humanos en el mundo. La verdad que no quiere decir que no tengamos una humanidad, que igual tenemos miedos, que igual tenemos momentos de quebranto, pero cuando uno ha recibido toda esta información y cuando uno se siente realmente tan acompañado, entonces todos esos miedos, pues ya tenemos la conciencia de abrazarlos y poderlos transformar en amor. Entonces voy a empezar a preguntarte algo tan sencillo y a veces tan difícil de contestar o de responder, ¿qué es realmente el miedo? A ver, el miedo, nosotros tenemos un miedo básico que se puede resumir en una sola palabra y es el miedo a perder. ¿Por qué le tenemos tanto miedo a la pérdida? Porque nos sentimos separados de esa divinidad, porque no nos sentimos unidos a la divinidad, entonces nos sentimos como si estuviéramos abandonados, como si estuviéramos tirados en una tierra. Entonces el perder abarca muchos campos, abarca, por ejemplo, la supervivencia, entonces el miedo a la carencia, es el miedo a perder las cosas económicas. ¿Por qué? Porque de qué voy a vivir. No hemos comprendido que es que la naturaleza vive sola, no necesita, ¿cierto? Pero es porque nos sentimos separados de esa naturaleza. El miedo, por ejemplo, al abandono, es perder la compañía. ¿Por qué? Porque igual, como estamos separados de la divinidad, como no nos sentimos que somos parte de ella, entonces nos quedamos solos flotando en esta inmensa tierra. O sea que tenemos dependencia física, emocional y a veces hasta mental de todo. A todo. O sea, la materia, la humanidad está aferrada a todas las cosas externas. Entonces, correcto. Entonces, ahí de ahí nos vienen tanto los miedos. El miedo a que no nos reconozcan. ¿Por qué? Porque es el miedo a que no somos amados. ¿Por qué? Porque no nos amamos a nosotros mismos. Cuando yo no me amo a mí mismo, cuando mi autoestima está por el suelo, entonces permito que otra persona me maltrate. Pero es una falta de amor a mí mismo. Y es el miedo a perder esa compañía. Cuando permito que otros me maltraten física, verbal, mentalmente, psicológicamente, emocionalmente, es que hay fallas en mí. Me falta trabajar en mi autoestima. Correcto. Es porque yo realmente no me amo. Porque yo estoy... A ver, yo pongo un ejemplo. Es como un vaso de agua. Nosotros cada uno tenemos... Somos... El cuerpo físico es como un vaso, ¿cierto? Que lo vamos llenando de agua. Cuando esa agua está... El vaso está completamente lleno, yo no necesito depender de otros, porque yo la tengo toda. Pero cuando mi vaso está mediano, yo estoy tratando de tomar agua de mi vaso vecino, ¿cierto? Para llenar mi vaso. Eso es lo que hace la dependencia. Y en la dependencia permito que me maltraten por el miedo a quedarme sola. Miedo al éxito. No lo creemos, pero a veces nos da miedo ser exitosos. Es que mira, el miedo más grande que tenemos es a reconocer nuestra luz. Es el miedo más grande. ¿Por qué? ¿Por qué le tengo tanto miedo al reconocer mi luz? Porque cuando yo reconozco que yo soy luz, ¿dónde se me queda la parte de víctima? Que es la que nos maneja, ¿cierto? Entonces, yo ya no tengo a quién echarle la culpa. Yo siempre... Nosotros como humanidad decimos, la culpa la tienen mis padres porque me educaron en esta forma. La culpa la tienen mis hijos porque no cumplen mis expectativas. La culpa la tiene el jefe. La culpa la tiene la sociedad. La culpa la tiene el gobierno. La culpa... Siempre la culpa está externa. Cuando yo realmente siento y reconozco mi divinidad y reconozco que cada proceso está escogido por mí misma, ¿a quién le tiene la culpa? Nadie. La culpa no existe. Entonces, yo tengo que hacerme cargo de mi vida y de mis responsabilidades. Entonces, ya no tengo ni siquiera a culpar a Dios. Fíjate que cuando uno no encuentra culpa externa, dice, ah, no, mi Dios me lo mandó. Y como mi Dios me lo mandó, entonces, ¿qué puedo hacer? Pues es una decisión de él. Y le estoy responsabilizando a Dios de lo que me mandó. Y eso no existe, ¿cierto? La única responsable de mis emociones, de mis actos y de las consecuencias de mis actos soy yo misma. Por eso le tengo tanto miedo. Los problemas o situaciones difíciles siempre van a estar presentes en nuestra vida. Quiero darte un tip fundamental para que puedas manejarlo de una manera mucho más amigable. Lo primero es que te invito a que dejemos de llamar los problemas y empecemos a verlos como oportunidades. Y que en lugar de pensar y pensar y pasar horas y horas dándole vueltas a un asunto, te enfoques de manera muy proactiva en dedicar unos minutos específicos a establecer una lista con lápiz y papel de tres o cuatro puntos fundamentales con acciones concretas, fáciles y precisas que puedas llevar a la práctica de manera ágil y oportuna y que mires cómo a través de estas acciones poco a poco empiezas a transformar esa situación difícil en una gran oportunidad de aprendizaje para tu vida. Recuerda, pensar no va a solucionar tus problemas, pero actuar probablemente sí. La Clínica Antienvejecimiento te invita a experimentar un turismo de bienestar y rejuvenecimiento. Un fin de semana todo incluido de rejuvenecimiento facial sin cirugía con la más avanzada tecnología en Medellín. Disfrutarás de tres días de belleza, spa, diversión y donde consentirte será la prioridad. Estarás hospedado en un lugar cómodo, hermoso y exclusivo. Disfrutarás de una noche de dispersión, rumba, sabor y gusto. Llámanos y pregunta por este maravilloso plan y disfruta de los mejores tratamientos de la Clínica Antienvejecimiento. Cuando ves que algo no está bien y sientes la necesidad de un cambio, recurre al respaldo de la experiencia que te acompañe de principio a fin en todo tu proceso, mejorando tu calidad de vida, exaltando tu exterior para ponerlo en armonía con tu interior. Doctor Juan Esteban Sierra, más de 17 años de experiencia. Tu cuerpo en las mejores manos. No te pierdas en Miami el 5 de octubre la conferencia ¿Cómo curarse con el poder de la mente? Aplicando la neurociencia por el médico José Gerardo Albán. Quiero presentarles mi libro. En él están concentrados una cantidad de pensamientos y de herramientas que he aprendido a poner en práctica cada día de mi vida. Porque la felicidad no solamente es una palabra ni un objetivo. La felicidad es una decisión que debemos tomar cada uno de nuestros días. Con esa actitud que nos levantamos hasta que nos acosamos, viendo cómo la vida nos va poniendo un sinfín de situaciones, pero que vamos de manera consciente reaccionando ante ellas. En este libro encontrarás herramientas para construir la felicidad, desde la aceptación de tus emociones, desde vivir aquí y ahora, y sobre todo de manera consciente. Es una obra, un libro que he escrito con todo mi amor y que espero que llegue a tu corazón. ¿Cómo empiezo a trabajar cada uno de mis miedos? Obviamente, cada persona va detectando cuáles son, según lo que más le cuesta, donde más inseguro se siente, ahí va detectando cuáles son sus miedos más fuertes. ¿Cómo empezarlos a trabajar? ¿Cómo empezar a transformar ese miedo que muchas veces me bloquea, me estanca, no me deja seguir adelante y transformarlo en amor? Que cuando trabajo con la energía del amor, o como tú lo has expresado hoy, que me encanta ese término, con nuestra luz, pues obviamente podemos, como dicen por ahí, hacer y deshacer en este mundo. Claro, Anita, mira, realmente el miedo hay que afrontarlo, el miedo hay que abrazarlo, porque no podemos decir es que yo no tengo miedo. No, todos tenemos miedos, todos, hace parte de nuestra humanidad, ¿cierto? Entonces, lo importante es abrazarlo. ¿Y cómo lo abrazo? Es perdonándome. Siempre en el fondo, el mayor grado de amor es el perdón hacia nosotros mismos. ¿Y cuándo me logro perdonar yo? Cuando yo le perdono, me perdono yo a través del otro. Cuando comprendemos que cada ser que tú tienes al lado, que cada ser que camina contigo, está cumpliendo un papel perfecto, está siendo tu maestro y te está ayudando en este camino espiritual, que es realmente lo que estamos haciendo en esta humanidad, ¿cierto? Cuando tú comprendes eso, entonces no lo juzgas, no juzgas el hecho, o sea, no juzgas la persona, puede que el hecho te parezca incorrecto, pero cuando tú comprendes que ese ser está ahí solamente para ayudarte a caminar y para perdonarte a ti mismo, haber vivido una situación, aunque en una forma diferente, pero en el fondo lo mismo, entonces empieza a perdonarte. Y cuando te perdonas, ese miedo desaparece. Agradecer a cada maestro, porque ese maestro es el que realmente nos hace evolucionar, y estamos aquí para evolucionar. Tita, hay una frase que yo repito mucho, y creo que la tomé de ti, estoy casi segura que la tomé de ti, no hay nada que perdonar, solo algo que comprender. Y que agradecer. Y que agradecer, porque cuando tú entiendes que el otro no te está ofendiendo, que el otro no te está tratando mal, sino que el otro tiene un comportamiento hacia ti, por muchas cosas, primero por su nivel de conciencia o inconsciencia, Claro, por sus creencias, por su forma de vida, es diferente a la tuya. Exacto. O porque necesita enseñarte algo. Claro. Hay muchos seres que están en esta humanidad solamente enseñando. Hay muchos seres que realmente no es mucho lo que tienen que aprender. Que uno dice, pero es que hay mucha maldad. La maldad no existe, sino a nivel humano, pero realmente a nivel espiritual no hay ni bueno ni hay malo. Hay seres con mayor conciencia, hay seres con menor conciencia, correcto. Pero los seres con menor conciencia están cumpliendo un papel perfecto para que los seres puedan seguir evolucionando y vayamos todos como en ese camino. Y entonces muchas veces empezamos a juzgar, pero es que tan inconsciente, es que como en el lenguaje que utilizamos nosotros está como en preescolar o en maternal o en guardería. Está muy atrasado todavía, pues ahí estamos nosotros al mismo nivel del porque estamos juzgando. Correcto, pero acuérdate que esto es un colegio y el niño de primero primaria se está comportando perfecto al nivel de primero primaria. Si nosotros estamos en tercero bachillerato, no podemos pretender que el niño de primero primaria haga las tareas de tercero bachillerato. Es que no las sabe y no las tiene por qué hacer, porque no es esa su tarea. Él está haciendo su tarea perfecta, perfecta para primero primaria. Entonces si yo estoy en décimo, no puedo juzgar al que está en preescolar porque no sabe hacer una operación de cálculo. No, no. Y no es bruto. Y no es bruto por eso, simplemente es que no lo sabe. No soy bruta porque no sé mandarín. No, no. En tu proceso no está aprenderlo, es exactamente lo mismo. Entonces cuando yo realmente comprendo eso y lo llevo desde la comprensión, lo llevo al corazón. Porque mientras yo lo deje en la mente, se queda en la mente, se queda como conocimiento. Y acuérdate que la sabiduría es poner en práctica lo que sabes, el conocimiento, ¿cierto? Porque si no, se te queda el conocimiento y no progresas. No sale de ahí. No sale de ahí. Entonces cuando tú eso lo bajas al corazón y abrazas ese ser y le das las gracias, acuérdate de lo poropono, lo siento, perdóname, te amo, gracias. Cuando tú le das gracias a la vida a cada instante, por cada aprendizaje que estás haciendo, entonces realmente los miedos desaparecen. Los miedos desaparecen y empiezas a vivir haciéndote responsable 100% de tus actos, palabras y acciones. ¿Cómo dejar de culpar a los demás? ¿Y cómo dejo de culparme a mí mismo? Lo más importante es dejarte de culpar a ti mismo. Exacto, porque eso sí lo hacemos a la perfección. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Y acuérdate que hay una ley que para mí, a mí me ha servido muchísimo, que es la ley del espejo, ¿cierto? Todo aquello, todo aquello que tú ves en el otro que te perturba, hace parte de tu proceso de perfeccionamiento, hace parte de tu proceso de perdón. De sanación. De sanación. Entonces simplemente es mirarnos cada vez que algo me incomoda, yo me siento y digo, bueno, ¿qué me está incomodando? Es que está, es que me está contestando muy grosero. A ver, ¿en qué momentos tú también lo has hecho en otra forma, a otra persona, en otra situación? Pero a ver, ¿por qué no te perdonas? Simplemente entiende que ese ser está en un momento de debilidad, en un momento de miedo, en un momento de escasez, no sé. Está viviendo su problema, pero es que no es contra ti. Esa persona está reflejando un miedo a ella, no lo tomes a nivel personal, porque es que no es personal. La gente hace cosas, yo veré si me engancho o me afecto con esas cosas que hacen los otros. Acuérdate que eso es una decisión de vida. Es una decisión de vida. Yo cada instante, en cada momento, tengo que tomar una decisión, ¿lo vivo en amor o lo vivo en miedo? En miedo. Es una decisión que yo tengo que tomar a cada momento. Y es mucho mejor vivir en amor. Es lo único que me da paz. Claro, es lo único que me da paz. Porque si yo lo vivo en miedo, ese miedo me genera sufrimiento, siempre. Detrás del miedo siempre hay un sufrimiento. Tita, cuando tenemos miedo es cuando realmente nos estamos dejando gobernar por las emociones, porque las emociones nunca las dejamos de sentir. Siempre vamos a sentir rabia, vamos a sentir celos, vamos a sentir frustración. Todas esas emociones que no nos gustan, pero que son o pertenecen al ser humano. Pero cuando vibramos estas emociones es porque estamos vibrando desde el miedo. ¿Qué hacer ahí para salir de ese estado? Acuérdate que cuando tú sientes una emoción y la racionalizas, es que te llega el miedo. Porque hay un miedo básico... Cuando la pienso mucho. Cuando la piensas. Si tú no la piensas, acuérdate que hay el miedo básico, que es el miedo a la supervivencia, que entonces tú en un momento en que ves un carro que te va a coger, entonces tú o te paralizas o corres, pero es un miedo instintivo, pero todas las emociones que tú racionalizas, en el racionamiento viene el juzgamiento. Y cuando viene el juzgamiento es que ya viene la afección, es que ya se te convierte en un miedo y es cuando ya vienes a la necesidad de perdonarte. Para mantener la piel en buen estado, hay que consumir alimentos que nos ayuden a regenerar los tejidos, a construir células de la piel y a combatir los radicales libres. Es por eso que hoy te hago una propuesta, que empieces a incluir en tu alimentación vitaminas del grupo B, como la levadura de cerveza. Esta es una de las fuentes vegetales más completas de vitaminas del grupo B. Es indispensable para el ser humano, aporta energía, protege el sistema inmunológico y fortalece el cabello, las uñas. También ayuda a la regeneración de la piel, es una gran activadora del metabolismo que interviene en la regeneración celular de los tejidos de la piel. La vitamina B no se almacena en el organismo, debemos obtenerla a partir de las fuentes alimenticias. Confianza Para transformar lo que puede ser mejor Para sentirte como quieres Para que tu salud y belleza Se reflejen en tu bienestar Para sentir que la edad no es un número Y que la juventud es una actitud Confianza Para descubrir todo lo que puede ser Clinique Dermoestética y Láser Una de cada seis parejas en Colombia no puede tener hijos Llevas más de un año intentando conseguir un embarazo y no lo has logrado El 80% de las parejas que consultan logran hacer su sueño realidad INSER Centro de Fertilidad Líder en Colombia Mi recomendado de hoy Activa tu ritmo biológico Del Dr. Panda Una guía que te va a enseñar a perder peso A llenarte de energía Y a mejorar tu salud Equilibrando tu ritmo circadiano Un plan de salud basado en los estudios Y las investigaciones más recientes Expuesto por el mayor experto En el tema a nivel mundial Un libro que con seguridad te servirá mucho Entonces cuando trabajo desde mi mente ese miedo Que lo más importante es ser consciente que lo estoy haciendo ¿Cuál es el trabajo que debo hacer para salir de ese estado Y transformarlo hacia la luz? Para transformarlo en amor Abrazarlo O sea, abrazarlo Mandarle luz Simplemente coges el miedo Y reconocer Tengo miedo A ver ¿Y por qué tengo miedo? Tengo miedo porque tengo miedo a que me abandone Tengo miedo porque tengo miedo a no tener Tengo miedo Entonces A ver A mí me ha servido mucho cuando siento un miedo Para poderlo afrontar Digamos Cuando es un miedo al abandono A la pérdida Es que está enfermo Y se va a morir Digo Bueno En este momento está vivo En el aquí y en el ahora Entonces no nos vamos Palabras hermosas Acuérdate que es que el pasado me trae mucha nostalgia Generalmente Y el futuro me trae mucha ansiedad Entonces cuando yo me centro en el aquí y en el ahora El miedo no existe en el aquí y en el ahora En el aquí y en el ahora lo único que existe es acción No más ¿Qué tengo que hacer hoy en este instante para abrazar ese miedo? De resto déjalo Pero es en el aquí y en el ahora Es en la única forma como logramos transformarlo Es algo como Soy consciente de que tengo miedo Sentí celos porque pienso o me siento menos que esa otra persona Pero no lo pienso Simplemente dejo que pase Lo respiro Lo respiro Perfecto Ese término me gustó muchísimo Lo respiro Y me amo O sea no me comparo con la otra persona Entonces acuérdate que la mente es el ego quien está gobernando mi mente Entonces yo tengo un nombre a mi ego Yo lo llamo peludo Entonces cuando yo empiezo con esos pensamientos Empiezo Yo misma caigo en la cuenta Cuando uno cae en la cuenta Cuando uno se da cuenta Es mucho más fácil afrontarlo Entonces yo empiezo Bueno peludo A ver ¿Qué me estás diciendo? Que yo soy menos que esa persona A ver peludo ¿Tú crees que tú me vas a gobernar a mí? O sea empiezo yo misma A discutir con peludo Y peludo es mi propio ego ¿Me entiendes? Entonces ahí hay una confrontación Y cuando el peludo se siente confrontado Se suelta Y el peludo En este caso el nombre del ego Y el que cada una de ustedes le ponga Simplemente es cuando siento miedo Y no crean que solamente cuando me siento más que otro Es que estoy sintiendo ego Cuando me siento menos que el otro Cuando no me siento capaz Cuando me siento mal Cuando siento que yo no puedo hacer determinada cosa El ego está apoderado de mí en ese momento Entonces ¿Qué hay que hacer? Como tú dices Abrazarlo Abrazarlo Qué bonito eso Y vuelvo y repito esa frase Que todos los días de mi vida la repito No hay nada que perdonar Sino algo que comprender Y que agradecer Y los miedos Abrazarlos Y saber que hacen parte de nuestra vida Y de nuestra humanidad Y que son indispensables para poder avanzar Si no sintiéramos miedo No tendríamos en qué trabajar Claro Esos miedos son como ese motorcito Que nos impulsa y nos impulsa todos los días A evolucionar como seres humanos Así es Gracias por estar con nosotros Por hacer parte de eso más seguido No solamente detrás de Bambalina Esa información que está ahí Esa sabiduría Hay que compartirla también Con toda esta gran familia Gracias a ti Gracias a ti por haberme invitado Y de verdad que lo disfruto Muchas gracias Aquí estaremos próximamente Un beso para todos Y recuerden que ser feliz es una decisión Chao Chau 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 Chau